Bueno, pues bienvenidas, hoy estamos en la tercera sesión ya del itinerario de SAC y vamos a comenzar un poco para que recordemos dónde estamos, vamos a ubicarnos comparto un momento pantalla El primer día estuvimos viendo los derechos a la comunicación y hubo una tarea relacionada con ese tema y el segundo día, la anterior sesión, estuvimos tratando cómo hacemos esa evaluación esa valoración de las necesidades comunicativas, de la situación Entonces, hoy vamos a ver qué tipos de sistemas tenemos para decidir cuál vamos a implantar Pero antes de pasar a los tipos de sistemas, vamos a comentar la tarea que tuvimos para la evaluación La tarea, la recuerdo, era utilizar la ECO, que es una entrevista de comunicación que la podemos hacer como entrevista como tal, o si tenemos toda la información, pues rellenarla Teníamos la matriz de comunicación y la hoja así como resumen en la que toda la información que he recogido la plasmo en ese resumen Entonces vamos a comentar sobre todo porque como habéis usado y la mayoría habéis podido hacer las tres actividades Habéis podido comprobar qué os aporta una, qué os aporta otra, si el combinar ambas merece la pena Si para un tipo de personas veis más adecuada una que otra O sea, ya por ejemplo la matriz, ya hablamos que no está indicada si existe lenguaje, entonces, oral, ¿vale? Lenguaje oral, entonces, ahí ya tenemos un criterio Pero bueno, pues escucharos un poco la experiencia que habéis tenido en estas dos semanas Utilizando estas herramientas, si os ha ayudado, si os ha aportado Para conocer vuestra opinión Contadme Quien se ha ido Hola, buenas tardes Buenas tardes Yo, a mí me ha encantado la matriz Porque yo era la que tenía el registro de un nivel de comunicación Pero que no estaba puesto los ítems por niveles de comunicación Entonces, es un complemento ideal para lo que yo tenía ya registrado Porque visualmente ves los campos que dominan, los emergentes Lo que para establecer objetivos viene genial Y el cuestionario eco también viene muy bien para entrevistar con familias O en mi caso, en los talleres Como el monitor es la persona de referencia Al pasar ellos tanto tiempo con el usuario Son los que me van a dar la información De hecho, haciendo este ejercicio Me reuní también con el psicólogo monitor Y yo, una chica de prácticas Y haciendo la pregunta de contestar las preguntas de sí o no No sabíamos porque utilizamos un usuario que ha ingresado hace poco al centro Y entonces hicimos pruebas Y ahí dijo el psicólogo Jolín, pues con esto también conocemos más al usuario Vemos qué capacidad tiene cada uno Porque muchas veces, pues, te respondía todo lo que sí Que te hace entender Que entiende esa persona todo lo que estás comunicándole Pero, ¿no? Entonces, nos gustó bastante Una herramienta que las dos se complementan La eco y la matriz Y la matriz me ha encantado Vale Los objetivos vienen genial Fenomenal Una pregunta Estuve mirando en la página web Porque dijiste que hay cierta ocupo de evaluaciones gratuitas al mes, ¿no? Sí Y estuve mirando Pero no encontré esa información por ninguna parte Ah, pues a lo mejor ha variado, ¿eh? O sea, eso Yo hace un tiempo Si me aparecía el mensaje Si no aparece así rápidamente A lo mejor ha variado Porque esta es una entidad sin ánimo de lucro La que lo mueve todo Entonces, yo cuando la conocí hace años No tenía ningún límite Hubo un tiempo que pusieron O sea, que van variando un poco Según también, supongo Los recursos que tenga Los apoyos financieros y tal Entonces, si ahora no lo has visto Me lo voy a apuntar por comprobarlo Pero a lo mejor es que ahora mismo Vuelve a estar totalmente abierta Vale Entonces, estoy mirando esto Y no encontré O no supe encontrarlo y está O es que... Antes estaba muy... O sea, que era como... Sí Pero me lo apunto por si acaso Muy bien Ok Gracias A ti Más experiencias A ver si voy a tener que decir los nombres Que tengo Quienes habéis hecho la tarea Que habéis sido muchos Hola Buenas Bueno, nosotros no hemos tenido Una experiencia muy positiva Porque yo creo que no habíamos elegido A la persona indicada Puede ser Y tampoco sé si tenemos algún perfil Que entre dentro de los requisitos Son todos mayores Ya tienen algún tipo de sistema adquirido Mirado que esto es para el habla temprana ¿No? Para la comunicación temprana ¿No? No, pero... No necesariamente No, o sea, el requisito es no tener un lenguaje oral Sobre todo oral Bien desarrollado Claro Si solo tiene alguna palabra Podría ser Nosotros queríamos trabajar con esta chica Porque creo que lo comenté la vez pasada Es el caso más complejo que tenemos aquí Una chica de 18 años Que tenía un nivel adquirido de comunicación Hasta los 12 Y perdió la intencionalidad a los 12 Y a los 15 perdió el habla Pero es un tema actitudinal Ya, sí Que era más Un tema más de emocionar Exacto Es un bloqueo Que, bueno Suponemos que es un bloqueo Pero es muy difícil Además es muy difícil también acceder a la familia Entonces No tenemos maneras Que no tenemos vías de comunicación Y queríamos incorporarla a este sistema Queríamos trabajar con ella Y nos resultó Nos resultó muy difícil La verdad Y cuando va con la matriz Está casi todo en blanco O sea Claro Porque si está en un nivel tan básico De inhibir toda la Claro Sí, sí, sí Lo que sí nos puede ayudar la matriz Es saber Qué cosas son más sencillas Porque como está como ordenado Desde las funciones a la izquierda A las más básicas A las más elaboradas Pues a veces nos ponemos objetivos Que luego los ves en la matriz Y dices ¿Dónde iba? Si todavía ni es de esto Entonces en ese sentido Es como una estructura Que os puede ayudar A poneros objetivos Con esta persona Aunque a lo mejor No es exactamente El perfil Para pasar una mano Claro No No Creo que lo intentamos hacer Entrar el perfil A la fuerza Pero no No entraba ni en el A Ni en el B Ni en el C Si había intencionalidad No había otras cosas Y si no había Entonces Nos resultó muy complicado Y después Claro Las otras personas que tenemos Ya tienen Alguna palabra Y utilizan un plafón De comunicación Entonces yo creo Que no No tenemos De todas maneras No me voy a quedar Con esto Intentaré Hacerlo mejor Y a ver si podemos Llegar a Alguna matriz Bien Perfecto A ver si Porque la idea Es Aunque haya Un sistema Claro Aunque tengáis Personas con sistemas Podéis pensar Ese tipo de personas Que aunque tengan Un sistema Lo usan menos O sea Que dentro De los usuarios Que haya Podéis elegir Alguno Que digáis Quizá hay que dar Una vuelta Porque tiene Muy poca espontaneidad Muy poca expresión Y nos ayuda A pasar la matriz Aunque ya haya Un sistema ¿Vale? Para dar las pistas Para probar La eco Cuando hablas de eco Es una entrevista Comunicativa Comunicativa Pero con ¿Con quién? Porque nosotros Hemos intentado Hablar con la familia Y hemos intentado Hablar con ella No hablar Pero comunicarnos Con ella Orientada A la eco La entrevista Son para personas De apoyo Que la conozcan bien Entonces puede ser Para la familia Pero como han comentado En Astus Puede ser también Pasarlo a los profesionales Es que la conocen muy bien Que puede ser de centro De residencia De vivienda Sí Esto lo hemos hablado En equipo Aquí en la entidad Por eso nos hemos hecho Entre todos Como una entrevista grupal Y tratamos de acceder A la familia Y es un poco complicado Así expedimos A informes A informes médicos Para tener más información Y a ver si se comportaba Igual aquí Y en otros contextos Así que eso Eso nos ha dado Más información Que no teníamos Claro Intentaremos ver Si no podemos Con ella Tal vez trabajamos Con otra persona Perfecto Que podemos presentar En estos días Otra Muy bien Muchas gracias Venga ¿Qué más? Voy a abrir directamente Mi carpeta de tareas Porque la habéis hecho La mayoría O sea muchos Algunos faltan Pero muchos La habéis hecho A ver Por orden alfabético Adepsi Pero Adepsi Yo creo que no están Pues Alba Venga ¿Qué nos comentáis? Hola Hola No sé muy bien Qué comentar Una sensación Que sí que tuvimos Haciéndola Al menos yo Es que me parece Que son recursos Que están muy orientados A infancia Y me cuesta un poco Porque los usuarios Que tenemos aquí Es todo adultos Y la verdad Que a mí me cuesta Un poco Como traducir Las preguntas Y imaginármelas En la persona A la que se las estoy haciendo Tampoco me pareció Muy fácil La verdad No sé Había preguntas Que no No sabía muy bien Qué respuesta dar Y creo que no Me dio unos resultados La matriz Fiables ¿Sabes? Conociendo a la persona La entrevista No nos dio tiempo A hacerla Pero la entrevista Sí que me parece Un poco más Más sencilla Sí que es más larga Y da más información Pero la veo más sencilla Y aunque también Estaba como un poco Orientada a infancia Me parece más fácil De aplicarla La matriz No me ha resultado Fácil Yo por mí Que es por eso Que está enfocado Un poquito más A lo que son los principios De cuando empiezan A introducir Pero claro Hablamos de personas De 50 pasados Que ya tienen Su lenguaje Tienen su manera De hacer Con sus padres También hay lenguajes Muy básicos Hay todo Es todo muy básico Y entonces Claro Cuesta Pasa lo mismo Que sí Nos pasa lo mismo Que cuesta De introducir esto Porque bueno Sería un No No saldría Bueno yo creo Que seleccionar bien Qué perfil De personas Son las que Nos aporta La matriz Vale Se supone Que no es Para solo Infancia Pero bueno Puede ser Que os Resultase Un poco difícil Cuando decías Que algunas preguntas No sabías responder Era por Cómo estaba redactada Y que no entendías Bien que buscaban O que no tenías Esa información No Porque Como que veía Matices muy sutiles En las respuestas Que no sabía Muy bien Por cuál Inclinarme Vale Porque otra cosa Que nos puede pasar Es que no la podamos Completar Porque Tenemos que tener Como un segundo momento De profundizar Y observar más A la persona Que a veces dices Uy Pues no conocía Tanto Ni me había fijado En tantos detalles Y se puede ser Como unas gafas Que la matriz Nos puede poner Como unas gafas De Ah pues voy a Guiar mi observación Por aquí ¿No? Sí Sí O yo que sé En nuestro caso También No sé Por ejemplo Ahora no te sé Decir una pregunta ¿No? Pero me daba La sensación De que en algunas ocasiones Actuaba Según la respuesta Primera Y en otras A ver No sé No me No me sabía Decidir Muy bien Pero quizás Lo que dices Que hace falta Igual una observación Mucho más Constante Puede ser Claro Vale Andares Que también Han enviado La tarea No sé Creo que solo está Emma Emma ¿Estás por ahí? Que no te vemos Hola Hola Me vais a perdonar Porque es que No soy capaz De conectar la cámara De ninguna manera Vale Ya desde la primera sesión Y nada La La matriz Y la La entrevista Las hicimos Con una usuaria Que trabajo yo Con ella Entonces Me vino muy bien Porque es una niña Además que tiene 7 años Por esto que comentáis De que igual es más sencillo Hacerlo con niños Y Y nada Me vino muy bien Porque Yo tengo muchas horas De intervención con ella Entonces muchas veces Como que Te viene bien verlo Desde otro punto de vista Y pues igual Modificar los objetivos Parando un poco Y haciéndolo Desde otro punto de vista Entonces La matriz Me ha venido muy bien Porque Pues eso Como que ves Digamos De forma más ordenada Lo que ya he adquirido Lo que está en proceso Y lo que todavía no tiene Entonces Pues eso Es como que Te puedes enfocar mejor En una cosa Y Igual en algo Que Pensabas que ya tenía Pero resulta Que no tiene del todo Y Y eso Vamos A mí me ha venido Muy bien Por eso Pues porque al final Son muchas horas De intervención Y muchas veces Como que te obcecas En En hacer esto En hacer esto Y luego resulta Que igual Hay algo detrás Que es más importante Y que no Y que no has conseguido Así que El día a día A veces nos hace perder Un poco La referencia ¿No? Nos metemos tanto Que esto Que esto es como Salirnos un poco Verlo más Sí Verlo desde fuera Y Claro Genial Me alegro Muy bien Y a Sansul ¿Quién nos quiere comentar? Hay varias personas Bueno Yo Comentarte Que yo te entregué La matriz Justo hoy Que he tenido problemas Con el tema Del internet Lo de precisamente También te lo entregué La eco La tengo En sucio Y no lo he podido Pasar todavía Al documento oficial Pero sí es cierto Que Lo que Lo que comentan Las compañeras La matriz La vemos Un poco así A Infantiles Son preguntas Un poco infantiles Que si Reconsojetos Y demás Que si es verdad Que son Gestos ¿No? De la comunicación Básica Con el usuario Con la cual Yo lo he llevado a cabo La verdad Es que es cierto Que a nivel oral Le cuesta ¿No? Pero a nivel De comprensión Comunicativa Y demás No tiene muchas dificultades Sin embargo Un poco Las tareas Complejas ¿No? De unir frases Y estas cosas Sí Es cierto Que tienen dificultades Y lo que veo ¿No? Que en la tabla Pues la verdad Que se representa Todo muy homogéneo Y Y se puede Bastante bien No No sé La experiencia Ha sido interesante Lo que pasa Que si es cierto Que a lo mejor Para el perfil De usuarios Que tenemos En este centro Pues un poco más Que nos refleja Unos datos Significativos Ya Bien Bien Sí El caso Es ir cogiendo Un poco Práctica Porque la matriz A veces Que la gente Se bloquea Hasta en Hacerla Meterte en la página Y tal Entonces Esto yo quería Que sirviese De Venga Vamos a lanzarnos Y lo probamos Y yo soy muy Defensora De que no hay Una única manera De hacer las cosas Entonces Ni hay un ecosistema De Comunicativo Ni hay una única Forma de evaluar Entonces Creo que tenéis Que tener unas cuantas Incluso el resumen Puede ser una estructura Que tengáis Para vuestra observación Para que lo uséis Y os ajustéis A las personas ¿No? Vale ¿Alguien más De Sansul Que quiera añadir algo O te he cortado A lo mejor? No Lo que iba a decir Es que Yo lo veo muy bien Por ejemplo Para los primeros pasos ¿No? De ver Que es Para la persona En su área Yo creo que es Especialmente Enriquecedora Cuando la persona Tiene Un nivel Comunicativo O sea Tiene grandes necesidades De comunicación ¿No? Ahí nos aporta Bastante Porque es más Complejo Valorar Más Si no es de Asansul Que ya ha participado Astus ya habéis dicho No sé si alguien más De Astus Quiera añadir Y si no La fundación La fundación Ya habéis Compartido Así que Estamos todos ¿Alguien quiere decir Algo más? Bien Vale Hola No sé si me escucháis Es que Mi wifi aquí Es fatal Sí Pues sí que se te escucha ¿Me escucháis? Sí Ahí ahora mismo ya no ¿Quién estaba hablando? ¿Elisabeth o Sandra? Porque os habéis Duplicado Sandra estaba hablando Sandra no se te oye Actívate el micro No puede ser Elisabeth Cuéntanos tú Porque yo creo que pierde Cobertura Nada No te preocupes A ver Yo realmente Cuando dice el tema De la matriz Yo no sé si Lo acaba siendo Bien o no Porque en todo momento Me trataba como si fuera Una población infantil Es decir Hay una primera parte Donde marcas Si quieres que te diga Niño O que te Yo puse El individuo Pero aún así Me seguían apareciendo Las preguntas Como a nivel De infantil Por ejemplo Si tu hijo Porque yo sé ¿Por qué me sale ahí? Si estoy poniendo Individuo Incluso me pone El perfil Que eres tú Referente a la persona Que estás evaluando Entonces No sé si Te hacen yo Algo mal Pero las preguntas Que me aparecían Era como para una población Bastante pequeña Es decir Las preguntas Eran como Muy para niños Muy pequeños Entonces Habían preguntas Que la verdad Que me costaba Rellenar las respuestas Porque No eran competencia De la edad adulta Sino Es más de Pues eso De una población Para trabajar con niños Y demás Ahora lo que Lo que Me está haciendo pensar No sé si Porque no te tendría Que aparecer Hijo A lo mejor Te metiste Porque si te da opción De meterte En eres familiar Eres profesional A mí me pasó lo mismo También poniendo Individuo También se refería Todo el rato Como hijo A mí igual Lo que comentaba La compañera Me pasó lo mismo Puso individuo Y todo el rato Hacía referencia A hijo Ah pues Y eso era por el tema Del hijo Porque aunque No sea tu hijo Al final Estás rellenando Lo tatu de la persona Pero el problema Era que también Las preguntas Que iban en relación No sé si A las compañeras Tenían la misma Sensación que yo Que cuando te pensabas En el perfil De una edad adulta Me costaba responder Porque claro A lo mejor Tu hijo llora Cuando va a pedir algo Corresponde esto A la conducta No Ya una persona adulta Manifiesta Otro tipo de cosas A lo mejor No es tanto Pero creo que Eso no es por edad Eso no es por edad La otra persona Porque si puede expresar Malestar llorando Por ejemplo Si te pones a una persona Con grandes necesidades Imaginaos Que está en silla de ruedas O que tiene muchos problemas De movilidad Pues a lo mejor El llanto y la queja Es la única manera Que tiene de expresar La formularción de la pregunta Es como muy de niño pequeñito Ya Yo por ejemplo En mi centro Son adultos Pero justo Los perfiles De los usuarios Que no tienen comunicación Pues son gente Con parálisis Asociado a discapacidad intelectual Entonces yo las preguntas Si que las podía trasladar A la realidad Pero en mi caso Ya O sea que más Por el perfil de personas Que elegiste ¿No? Sí Laura Sí Nosotros también Pensamos que quizás Lo que comentan De lo de hijo Y todo eso Puede ser por el tema De la traducción De la página Que no esté bien traducida Al español Porque nosotras también Cuando quisimos seleccionar Creo que era el idioma En el que hablaba el niño No nos salía El español Creo que salía Inglés dos veces Y a lo mejor Puede ser tema Del cambio Del idioma Que se pierde Información Digamos Sí Exacto Puede ser Puede ser Sí Bueno esto es como Una recopilación ¿No? Yo creo que Sobre todo la matriz Cuando no la usamos En niños Y la usamos en adultos Hay que elegir Personas adultas Con grandes necesidades Generalizadas De apoyo Y de comunicación Pero sobre todo Como Cuantas más necesidades Mejor nos irá La matriz Y No es necesaria Con otra población ¿No? Vale Más De todas maneras Lo revisaré Porque Bueno Si hay algo Que pueda yo mirar O tal Lo tendré en cuenta ¿De acuerdo? Vale Bueno Pues vamos a avanzar Porque claro Cuando ya Tenemos elegido O sea Evaluada la persona Una de las cosas Que nos tenemos que poner Y luego vi que En la hoja de la tarea No venía muy claro Es Nos tenemos que poner objetivos ¿De acuerdo? Entonces El otro día Vimos como que Hay objetivos Que pueden ser Más del entorno Pues que nos tenemos Que poner nosotros A aprender Signos Que tenemos que Usar más Las imágenes Que tenemos que Aprender habilidades Como interlocutores Y otros objetivos Más relacionados Y en los que El protagonista Es la persona Con problemas De comunicación Entonces En ese caso O sea Como cuatro preguntas Que nos pueden ayudar Por dar más Desmenuzado Todo esto De los objetivos En la comunicación Porque la idea Sería que Toda persona Con grandes problemas De comunicación Tenga un plan Dentro de su plan Haya objetivos Específicos De comunicación Una de las cosas Que nos podemos Plantear es Si después De toda la evaluación Vemos que Necesita aumentar Su interés Su intención Comunicativa Entonces Este objetivo Sí que Es un desafío Para los interlocutores Para el entorno Porque si Descubrimos esto Que necesita Más interés Y más Intención Comunicativa Tenemos que Provocarla Tenemos que Crear Espacios Motivadores Tenemos que Aumentar El disfrute De la persona Porque Al final Comunicación Y motivación Y interés Están muy Relacionadas Entonces Bueno Como es Aquí ponemos El foco Si nos sale Este objetivo En los interlocutores En otras sesiones Vamos a ver Qué tenemos que hacer Para ser un buen Interlocutor Pero sí Tenemos que Tener claro Si ese es un Objetivo Que nos debemos Poner Aumentar Interés Intención Bueno Pues eso es Algo que Muchas personas Puede surgir El siguiente Sería Si se Comunica Únicamente Para pedir Es decir Tenemos que Plantearnos El aumento De funciones Comunicativas Pues vamos a encontrar Personas Yo he visto En algunos De los registros Que habéis mandado Que se comunican Para muchas funciones Da gusto verlo Que decir Pues se comunica Para pedir Para comentar Para saludar Para muchas funciones Pues si es así Quizá no nos tengamos Que plantear nada Pero si Solo se comunica Para pedir Pues sí que nos Podríamos preguntar Además de pedir Podríamos fomentar La enseñanza Del rechazo De negarse Porque si lo pensamos Y la matriz Lo que sí que nos ayuda Es para Para ver las funciones Y el Para que se comunican Las personas Toda persona Debería poder Rechazar Y pedir Lo que Lo que desee ¿No? Entonces Esas dos funciones Si nos ponemos Como en niveles De grandes necesidades Deberíamos intentar Cubrirlas Y ya visteis Incluso la petición Que se puede hacer No solo es pedir Una cosa ¿No? También es elegir Pedir cosas Que no están presentes Pedir objetos Pero también pedir Acciones Lugares Que tenemos que tener La cabeza En ir complejizando ¿No? Entonces Bueno Pues ahí Sí que es cierto Que hay perfiles Como las personas Con autismo Que tienen menos Interés A lo mejor De interactuar Y de comunicarse Para funciones Más sociales Que no quiere decir Que no se pueda conseguir Pero que inicialmente A lo mejor Pues no No están tan orientados A mostrar A comentar A iniciar Una conversación Pero quizá Si Vemos posibilidades De ir construyendo Esa función Comunicativa Bueno Pues aquí tenemos Otro foco De posibles objetivos ¿Qué pasa Con las funciones Comunicativas? Si tiene Intención Comunicativa Pero Lo que le falla Es la forma Las herramientas Para hacerse entender Pues aquí Normalmente La mejor herramienta Que tenemos Es un sistema Aumentativo Y suele ser Urgente Plantearlo E implantarlo Porque Cuando la persona Tiene muchas ganas De comunicarse Pero no tiene Las herramientas El peligro Que tenemos Es Que la persona Ya se quede En un lugar Más pasivo Que no intente Comunicarse Porque Cuando notan Que no se les entiende Que el entorno No reacciona No le entienden Pues dicen ¿Para qué? ¿Para qué voy a iniciar? ¿Y para qué me voy a comunicar? Entonces Es un riesgo Muy grande Que corremos Y No nos merece la pena Entonces Si hay mucha intención Y además Cuando hay mucha intención Y lo único que falla Es la herramienta Los avances son Mucho mejores Más fáciles Porque las ganas Ya las tenemos Y si hay ganas Eso es un escalón Ya Que ya Ya le tenemos conseguido ¿No? Por así decir Y la última pregunta Que nos podemos plantear Es ¿Tiene formas De comunicarse Pero no le sirven Para llevarse a cabo Todas las funciones Comunicativas Y en todos los entornos? Es decir Vale La persona ya usa Algún signo O ya usa Algún pictograma O tiene alguna palabra Eso no implica Que estén cubiertas Todas sus necesidades Comunicativas Entonces En este caso Lo que nos podemos plantear Es ¿Qué sistema Puede complementar Lo que ya tiene La persona Para aumentar Sus capacidades De comunicación Entonces bueno Pues yo he intentado Ayudar Entre lo del otro día Y lo de hoy Porque una de las tareas Que ya sí que quedarán Hay gente que sí Lo ha puesto en una hoja Pero sí que os voy a pedir Que nos pongamos objetivos En la comunicación Entonces Entre lo del otro día Y lo de hoy Espero que os ayude Partiendo de la evaluación Que habéis tenido Pues plantearnos Objetivos En el área De la comunicación Aquí alguna duda Comentario De los objetivos Bien De todas maneras Cuando os pongáis A hacerlos Pues a lo mejor Ahí es cuando surgen Las dudas Cuando nos planteemos Los objetivos Vale Vamos a ver Que pase La del positivo Vale Entonces Lo que vamos a ver hoy Es como tener Un panorama De qué tipos De sistemas Tenemos Cuando hablamos En plural Es porque no hay Un único sistema Que responda A todas las necesidades De la población Con la que Trabajamos Que es muy variada Muy amplia Entonces necesitamos Saber todos los sistemas Que hay Y luego ya veremos Cómo implantar Cómo dar los primeros pasos Cada sistema Tiene sus estrategias Y su metodología Pero lo primero Es saber Los sistemas Ventajas Inconvenientes Para poder decidir Cual elijo Con cada persona Lo primero También ¿Quién necesita Un sistema? Lo que me encuentro A veces es Que personas Que necesitan El sistema No se les ha implantado En todo el tiempo Que hemos trabajado Con ellas Y otras Que de repente Parece que Se quiere implantar Un sistema Y dices En realidad ¿Lo necesita? ¿O no lo necesita? Entonces Algunas preguntas Que nos podemos hacer Pues la persona Lo primero Tiene lenguaje oral Habla Y si es así Se le entiende Al hablar Porque mucha gente Dice No, esta persona No necesita un sistema Porque tiene lenguaje oral Pero le entienden Dos personas Los que le conocen más Entonces En ese caso Sí puede merecer la pena Algún sistema Que aumente Sus posibilidades Porque si os acordáis Como los criterios Así De 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 la comunicación Es Si es espontáneo Si Le permite Una comunicación espontánea Funcional Y generalizable Y claro Si habla Pero no es comprensible Su habla Pues sí que será espontáneo Sí que Le es útil En su vida Es funcional Pero Si no me entiende Todo el mundo Quizá no es generalizable En todos los entornos Entonces Ahí ya tenemos Un motivo Que nos puede hacer pensar Que aunque tenga Lenguaje oral Si lo necesite Se frustra Cuando no consigue Que los demás Le entiendan Si hay muchos momentos De frustración Ya es una manera De evidenciar Que esta persona Necesita un sistema Si tiene muchas Ideas Que no puede transmitir A través del habla Si es que tiene habla Pues Porque notas Que tiene muchas ganas Hay personas Que te empiezan A contar cosas Pero su lenguaje No es muy comprensible Coges y da alguna idea Pero tú notas Que le gustaría Compartir mucho más allá De lo que consigue Hasta ahora Si la capacidad De la persona De hablar De manera efectiva Pues sufre Altibajos Imaginaos Hay momentos En los que Utiliza más el lenguaje Otras veces No usa nada Pues a lo mejor Ahí sí merece La pena Un sistema aumentativo Que la persona A lo mejor No lo usa De forma regular Sino que le apoya Cuando más lo necesite Hay veces que decimos Pero si puede hablar Pues a lo mejor Hay momentos Que por temas emocionales Como que se cierra Esa capacidad Y hay que dotar De algún sistema Que cubra Sus necesidades comunicativas Que cubra Las necesidades emocionales Y poco a poco Volver a tener Esa seguridad Por ejemplo Hablo así como De casos General Así en general Si estamos Viendo que es una persona Que tiene un desarrollo De lenguaje aún Muy emergente Con muy poco Lenguaje Que no es No es un lenguaje amplio No tiene frases Pues también puede ser Un motivo de implantarlo ¿Vale? Entonces más o menos Y claro Si no hay nada De lenguaje oral O sea es que ya es lo primero Si no hay nada De lenguaje oral Pues hace falta Claramente un sistema Pero esto son preguntas Para aquellas personas Que decimos Ay es que ya tiene lenguaje Pero me entra la duda O no ¿Vale? En general Lo que Si habéis visto Las grabaciones Del año pasado Donde se Desterraban los mitos Lo que no tenemos Que tener miedo Es Un sistema Raramente va a ser Va a tener un efecto Negativo En la persona A lo mejor No tiene ningún efecto Porque lo que no conseguimos Es que motive A la persona Que lo vea eficaz Que le funcione Pero negativo Me parece raro Que llegue a ser Algo negativo Para la persona Entonces Probarlo E insistir en ello Mal Es difícil Que le venga A la persona Si hay preguntas Me decís Porque ahora Yo os lanzo A vosotros uno ¿No? ¿Qué sistemas Para fomentar La expresión Estáis utilizando Actualmente? Y ahora Dejo de compartir Que os vea ¿Qué sistemas usáis Con la población Con la que tenéis Cada uno Utilizará Distintos sistemas ¿No? Entonces Si queréis ponerlo En el chat Decirlo Como os resulte Más fácil Bueno Yo por ejemplo Utilizo mucho El Asterix Grid El Let Me Talk Generalmente La Asterix Grid Al igual que El Let Me Talk Lo he utilizado Tanto en tabletas Pero la Asterix Grid Tiene una Una parte En la que te permite Por ejemplo Crear tu tablero De comunicación Imprimirlo Entonces Entonces he utilizado Ese mismo sistema Porque la persona Con un sistema De comunicación Utilizando Las nuevas Tecnologías No No se adapta Porque es verdad Que aquí tenemos Una población Mayor ¿Vale? No son ancianos Pero es una población Mayor Donde digamos Que las nuevas Tecnologías No ha sido El punto fuerte A lo largo De su trayectoria De vida Entonces Acostumbrarse Al manejo De un sistema De comunicación Que de aquí Para atrás No se ha implantado Y encima Tener que adaptarse Al manejo De las nuevas Tecnologías Que para ellos Es como algo Súper complicado Y novedoso Pues a veces Que sí Que me he tenido Que ver En la obligación De tener Que acudir Al recurso De dar El material Impreso Luego También me apoyo Mucho De la página De Arasac Donde hay ocasiones En las que creo Yo Agendas Visuales Es verdad Que digamos Que ya Ese medio Está un poquito Más obsoleto Por el tema De que las nuevas Tecnologías Que permiten No tener Que estar cargando Con Con todo ese medio Pero claro Es lo que te comento Trabajo con población Adulta Y Las nuevas Tecnologías Le vienen Un poquito Grandes Y luego Apoyo Visuales Que si nosotros Tenemos todo El centro Con Sistema Pictográfico Todo señalizado El baño La secuencia De cómo tienen Que elevarse Las manos Todo está indicado Con apoyo Visuales Para aquellos Que no tienen Nada Nada De lenguaje Perfecto Ahí vamos A diferenciar Un poco Esos apoyos Que son más Para la accesibilidad Para que Transmitirle La información Y que el entorno Sea comprensible Y cuáles Le aportan Un sistema De expresión ¿Vale? Por el chat Estáis escribiendo A ver Por aquí Que me subo más Tres personas Con plafón Un cuaderno De comunicación Que está personalizado El grid Que es un software Para tablet Cuadernos De comunicación El let me talk ¿Vale? Grid También Los que sois nuevos Y no tenéis Ningún sistema Pues no pasa nada Para eso estamos En la formación Cuadernos ¿Vale? Y otra aplicación Que es la de Yo comunico Sí ¿Vale? Perfecto Vale Bueno Pues para partir Un poco de ahí Y ver otras alternativas ¿No? Lo primero que vamos a ver Es la mayoría De las que habéis dicho Son sistemas Que necesitan Un soporte ¿Vale? Hay dos categorías Generales De los De que sistemas Tenemos 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 los sistemas Que Se dice que son Sistemas Con ayuda Cuando necesitas Algún soporte físico Algún material Y sistemas Sin ayuda Básicamente Son los sistemas En los que se usa Los signos Porque no necesitas Nada físico Ningún soporte Y ninguna ayuda Entonces En esta Diapositiva Veis Que puede haber Cuadernos Como el de abajo A la izquierda Que es un cuaderno Por la tira Que hay Es un cuaderno Del método PEX Igual que la de arriba En el que aparece La mano Luego tenemos La tecnología De las tablets Que han avanzado Muchísimo En los últimos años Y nos permiten Pues además La salida de voz Pero La alta tecnología Que son estos software Nunca Es incompatible Con lo que decía La compañera De todo esto Tenerlo en papel Porque además Incluso Es lo más recomendable Si usamos Alguna tablet Tener todo Igual además En papel Nos puede ayudar Si en algún momento Se estropea la tablet Se queda sin batería Si estamos En un lugar Donde Estamos En el baño Y en En la ducha Y no puedo Estar con la tablet O estoy en la piscina O sea que Los sistemas Que nunca pensemos Que por utilizar tecnología Luego hago mal Si también uso El papel Lo que sería bueno Es como decía Elizabeth Pues tener impreso Lo mismo Para no confundir A la persona Pero bueno Que nos encontramos Estos dos Lo primero Decidir Hacia dónde Nos encaminamos Hacia sistemas En los que Usemos signos O en los sistemas Que usamos Los pictogramas Entonces El primer análisis Que yo Os proponía Es ver Comparar Comparar Los sistemas Con ayuda Y sin ayuda ¿Vale? Entonces bueno Pues los sistemas Sin ayuda Lo que es El uso De signos Pues Grandes ventajas Es que Están disponibles Constantemente Porque la persona Los lleva puestos Por así decir No necesitan Nada externo Y se puede Generalizar En todos los entornos Porque Nunca se me va a olvidar Llevar El cuaderno Los signos Los lleva La propia persona ¿No? No necesito De ningún Elemento externo Luego vamos a ver Que además Permite Una gran rapidez En la comunicación Porque claro Los signos Es lo más cercano En lengua geral En el sentido De que Como no tengo Que buscar Dar algún botón O coger Ningún pictograma Pues Aportan Un punto Mayor de rapidez ¿Qué sucede También? No son visibles En el sentido Que los signos Los sabe la persona Los tiene que recordar Pero no están presentes No es un No hay ninguna Clave en el contexto Que ayude a la persona A decir Ah, esto es lo que tengo Esto es lo que tengo Quiero pedir O lo que quiero expresar La persona Tiene que Recordar Los signos Que quiere usar ¿No? Veremos la diferencia Luego Entre recordar Y reconocer ¿No? Al no necesitar Material No depende De que La persona De apoyo Realice Las imágenes Tenga el cuaderno Pero Una desventaja Que tiene Es que El pictograma Es más comprensible En todos los entornos Ya sea el pictograma O ya sea Un sistema En el que Hay una salida De voz El signo Es menos comprensible Por lo tanto Necesito siempre Como un intérprete Por así decir Un interlocutor Que me Que me Ayude A que me Entienda Todo A las personas Una ventaja También De los sistemas Sin ayuda Es que Es aplicable Muy tempranamente Si nos vamos Al desarrollo Típico Los bebés Desde una temprana Edad Ya hacen gestos Entonces Aunque no hagan Aunque el signo Sea poco elaborado Por la falta De coordinación Y precisión Los signos Se pueden implantar Y usar Desde Edades Muy tempranas Luego ¿Qué nos aporta O qué características Tienen los sistemas En los que Sí que hay Algún soporte? Pues son Más visuales Porque cada palabra Tiene una representación Visual Y más permanentes Y estables En el tiempo Esto tiene sus ventajas O sea ya Al describir Las características Ya estaréis pensando Ah pues esto va a ser Más fácil Para esta persona Porque conocemos A las personas Conocemos su perfil De funcionamiento Y vemos Cuál puede encajar Mejor con una U otra Es necesario En los sistemas Con ayuda La persona Va a necesitar Reconocer las imágenes Y no solo Recordarlas Sino reconocerlas Esto no significa Que sea un prerequisito Reconocer Para iniciar un sistema No os quedéis Con esta idea Sino que cuando la persona Ya lo tenga implantado Y ya se haya hecho Un trabajo Y una enseñanza Para que lo pueda usar Es porque reconoce Las imágenes Y puede distinguirlas ¿No? Entonces bueno Pues eso Es también algo Característico De los sistemas Con ayuda Requiere pocas habilidades De motricidad fina Y coordinación Porque no digo Que no requiere habilidades De motricidad fina Sino pocas Porque a lo mejor Para señalar una tarjeta O darle un botón O coger la tarjeta Y luego Todas las ayudas Que existen actualmente Si todavía Si todavía hay problemas Motores más graves Pues tenemos el acceso Con la mirada Tenemos muchas formas De acceder A los sistemas Entonces Es una gran ventaja De estos sistemas Porque los signos Sí que vas a necesitar Cierta coordinación Movimiento Es como un requisito Que si la persona Tiene muy limitado El movimiento Ya tienes claro Que no va a ser Un sistema con signos Lo que vamos a usar Otra ventaja De los sistemas Con ayuda Que es más fácil De entender Para los interlocutores Por lo que hemos hablado antes Porque ves el pictograma Y ya lo lees O lo entiendes La imagen O ves lo que pone escrito O lo escuchas Por el sistema De salida de voz Y algo a tener en cuenta Es que El sistema con ayuda Va a requerir De un mantenimiento Un cuidado Del soporte Ya sea tablet O ya sea un cuaderno Las cosas se estropean Se pierden Hay que actualizarlo Entonces esto ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque el sistema Lo elegimos Por la persona Y su entorno Si tenemos claridad De que el entorno Va a poder favorecer Ese mantenimiento Y cuidado del soporte Me puedo lanzar Hacia este sistema Si no hay esa red Y ese apoyo A lo mejor es algo inviable Porque no va a ser posible Por ejemplo O sea que Ya con estos criterios Nos podemos ir planteando Respecto a las personas En las que queremos Implantar el sistema Donde encaja Mejor y peor Para verlo de forma Más visual Aquí he puesto Dos caminos El de arriba Es La persona Quiere agua Y se va a comunicar Con un sistema Con ayuda Entonces ¿Cuáles son los pasos? Por así decir Pues lo primero Las ganas de beber Que por eso Digo que siempre empezamos Por la motivación Por el interés Vale Tengo ganas de beber Y soy consciente De mis ganas de beber Tengo que tener La presencia de la imagen Ya sea con un cuaderno Con el comunicador Tiene que existir Tengo que buscar Y elegir la imagen del agua Entregarla O mirarla O tocarla Y ya me dan el vaso de agua ¿Vale? Ese es un poco El camino Que tiene que seguir La persona Con un sistema Sin ayuda Es decir Haciendo signos Pues la persona Tiene ganas de beber agua Tiene que recordar Ah Tengo ganas de beber agua Puedo pedirla Y tengo que recordar El signo Hacerlo Y ya me dan el vaso Por eso decía Una de las Características De los sistemas Sin ayuda Es la rapidez Veis que Hay menos pasos No tengo que buscar El sistema Pasar hojas O pasar pantallas Es que es más rápido El hacer un signo Pero Ya habéis visto Que este no es el único criterio La rapidez Es un criterio Y ahí Un sistema sin ayuda Es más rápido Pero hay otros Muchos más criterios ¿No? Y uno El que explicábamos Antes de esta manera Que hay una diferencia También importante De qué proceso Tiene que seguir La persona Para cuando usa El signo O cuando Usa los pictogramas O las imágenes Veis que arriba Cuando tiene sed Y quiere O cuando quiere Subirse al columpio Tiene que Recordar Cómo era Y buscar en su memoria Y discriminar Entre los signos Que ya ha aprendido Y decir Ah Pues ya me acuerdo Y entonces te dice Que quiere Que quiere el columpio ¿No? Sin embargo ¿Qué proceso Tiene que seguir Si tiene una imagen Y tienes Este panel de petición Por ejemplo? Pues tiene que verlo Y reconocer Es como Yo a veces Lo que explico Es como el examen Tipo test Sería Reconozco la imagen Y el examen De pregunta abierta Es La tengo que recordar Entonces La estrategia De reconocer Es más sencilla Que la de recordar Esto también Nos explica Porque a algunas personas Pues les cuesta mucho Aprenden algún signo Pero les cuesta mucho Aprender muchos signos Porque No los discriminan bien Se confunden Les cuesta recordar Bueno Y sin embargo Hay personas que Recuerdan Y hacen los signos Fenomenal Y lo que les cuesta más Es el tema De las imágenes O sea que Por eso os digo Que no hay ningún sistema Perfecto Y no hay un único sistema Para todas las personas Tenemos que ser conscientes De ventajas E inconvenientes De cada sistema ¿Se entiende hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Bien? A ver que os veo ¿Bien? Vale Pues avanzamos Entonces ¿Qué le pedimos A un sistema De comunicación Cuando lo vamos A implantar? Lo primero Que me ofrezca La máxima rapidez Posible La máxima ¿Vale? No Si Siempre que usemos Un sistema Aumentativo Y alternativo Algo se ralentiza La comunicación Lo más rápido Es el lenguaje oral Pero si estamos Usando un sistema Es porque la persona Lo necesita Entonces vamos a intentar Que ofrezca La máxima rapidez Por eso Si usamos Algún tipo de Sistema Con ayuda Vamos a intentar Que ese sistema También sea Lo más rápido Posible Que atienda El mayor número De necesidades De comunicación De la persona Que no sea Un sistema Que me limite Y que desde el inicio Sepa que solo va a servir Para pedir Sino que Sea un sistema Que tenga futuro Que creo que lo digo Después Que se pueda comunicar En cualquier momento Del día Es decir Que no sea un sistema Que es súper bonito Y maravilloso Pero que se queda En la sala Porque no es portátil Porque no es sencillo De mover Eso no nos serviría En lo que os decía El futuro Que tenga posibilidades De adaptarse De bueno Empezamos con la petición Pero que me dé Posibilidades De también poder Rechazar Negar Saludar Comentar Conversar Bueno Que tenga posibilidades De cambios futuros Y que sea adecuado Para su entorno Por lo que decíamos antes Entonces En la Planificación Centrada En la familia En la persona Y en la familia En la persona Vive en un sistema Entonces No podemos Decidir un sistema Solo nosotros Como profesionales De espaldas A la familia Pues El sistema Que elijamos Va a ser un sistema Que tenga que usar También su entorno Por lo tanto Necesitamos Que estén de acuerdo Que lo vean necesario Que haya colaboración Y muchas veces Ahí está el error Que cometemos Que elegimos Los sistemas Solo nosotros Por nuestros criterios Profesionales Y luego decimos La familia No colabora Pero porque No las estamos Haciendo protagonistas De esta decisión Estamos Dejándoles Un papel pasivo Yo te digo Lo que hay que hacer Y ahí es mucho Más fácil Que no haya Una implicación Una colaboración Entonces Desde ahí también Lo veremos Otros días Podemos cambiar Cosas y estrategias Para que tengamos Más éxito Entonces bueno Sobre la elección Del sistema Ya os anticipo Que no hay Unos criterios fijos Que es un proceso Complejo ¿Vale? Por eso Hay que tener Como mucha Amplitud De conocimiento Y también Tener en cuenta Que vamos a Aprobar Durante un tiempo Un sistema Insistir Hacerlo lo mejor Posible Y ver si funciona Pero nada nos asegura Que hayamos elegido El mejor sistema Hay que probarlo Es importante Partir De una Presunción De competencia Es decir Que nos pongamos En la idea De la persona Va a poder Porque es mucho Más peligroso A largo plazo Pensar Que no va a aprender Que no lo puede hacer Porque ya ni lo intentamos Entonces Hay que Presumir competencia Y al mismo tiempo Ajustarnos O sea A mí me parece Peligroso Que entendamos Que presumir competencia Es que toda persona Puede llegar a usar Todos los sistemas Y ya está Y solo Haciéndolo bien Nosotros Ya vamos a conseguir Que la persona lo use No Presumir competencia Es pensar Que la persona No va a poder Pero también Hay que ajustarnos A sus necesidades A su forma de aprender A su estilo De aprendizaje ¿Vale? Debemos fijarnos Mucho En la necesidad Y evaluar Bien todo lo que Hemos visto En la sesión pasada Y tener también Y tener mucha consciencia De que esto No va de un sistema Que la comunicación Es multimodal Que hay que combinar El uso de varios sistemas Que la imagen Que veis a la derecha Es una persona Haciendo el signo De tele Y al mismo tiempo Que hago un signo A lo mejor Luego quiero elegir Los dibujos animados Y ahí uso Un apoyo visual Por lo tanto Es totalmente Compatible Saber un signo Usar un tablero De elección Y a lo mejor Tengo un botón Un dispositivo En el que he grabado Ayúdame O quiero ir al baño Y uso todos Esos sistemas Pues eso Es posible Y positivo Porque ninguno De nosotros Usamos una única Manera de comunicarnos Pues las personas Con dificultades Tampoco usan Una única manera Y luego Tenemos que tener en cuenta Que las personas Evolucionan Que al inicio Hemos probado Yo conozco Muchas personas En las que Empezamos intentando A enseñar signos Y no funcionó Nos pasamos Un sistema Con apoyo Empezó a usarlo Luego empezó A usar también Algunos signos O sea Como que la evolución Muchas veces Ni la podías prever No podemos pensar Que los resultados Van a ser a corto plazo Entonces Tenemos que tener Una idea Un poco de Medio o largo plazo Y no tirar la toalla Por no conseguir éxito En poco tiempo Entonces ¿Qué cuatro sistemas Vamos a comentar Y yo creo que con estos Se cubren más o menos Todos los que habéis comentado También vosotras Que estáis usando Lo primero Vamos a partir De los sistemas Sin apoyo físico La comunicación Bimodal Como dice el nombre Bimodal No es un conjunto No es un conjunto de signos O una metodología Podemos usar Hay programas Que usan La comunicación Bimodal Como vamos a ver Luego con el Benson Sheffer Pero cualquier Cualquier metodología Que incluya El lenguaje oral Y los signos Está usando Una comunicación Bimodal ¿Vale? Distinguiremos Que bimodal No es bilingüismo Que en realidad En el bimodal Hay una única lengua Que es la La oral Es la que marca La frase La que marca todo Yo me apoyo De algunos signos ¿Vale? Lo que estamos usando Es dos modos Pero no dos lenguas Porque si justamente La persona tiene Problemas de comunicación Como para enseñarle Dos lenguas No No nos metemos En ese En ese Lío ¿No? Y tampoco es lo mismo Usar comunicación Bimodal Que lengua de signos La lengua de signos Es la lengua Que usan Las personas sordas En ese En Debemos aprender No solo No vocabulario Sino también Su gramática Su estructura Y todo Sin embargo En el bimodal Lo que tenemos que aprender Es vocabulario Para acompañar A nuestro lenguaje oral Por lo tanto Es mucho más sencillo El bimodal Que la lengua de signos Esto no sirve Para animar a la gente Porque hay gente Que dice Es que hice un curso De lengua de signos Y me pareció tan difícil Que yo no puedo En realidad Si lo que voy a usar Es bimodal No necesito Ni Saber lengua de signos Porque en realidad No voy a usar Todo lo que se usa En la lengua de signos Si lo vemos De una forma Más visual Una imagen tomada Del libro De Marcos Monfort De Adoración Juárez Y de Isabel Monfort Que se llama La práctica De la comunicación De la comunicación bimodal Que os lo recomiendo A todos Que es de Entediciones Pues Esta frase Del coche Del amigo De mi padre Si la decimos En lengua de signos Lo primero Es usar el signo De pertenencia Luego decir padre Luego amigo Y luego coche Así se diría La frase En lengua de signos Sin embargo En bimodal No cambiamos La estructura Voy a decir El coche Del amigo De mi padre Es decir Yo mantengo En la lengua oral La frase Tal y como la diría Y acompaño de signos Y lo que tengo posibilidad Es De acompañar la frase Con Todos estos signos Que hemos puesto O simplificar Y decir Nos vamos en el coche Del amigo De mi padre Y solo signar coche Por ejemplo O sea que yo me puedo ajustar Y hacer los signos Que creo Que le vienen bien A la persona Entonces Lo puedo ajustar Bastante A cada realidad Las ventajas Que tiene La comunicación Bimodal Que comparte Muchas características Por la comunicación Oral El contacto visual La rapidez No hay intermediarios No se frena La cadena comunicativa Permite moldear El movimiento Es decir Mover a la persona Y ayudarle A hacer los movimientos Que no lo podemos hacer Cuando se habla ¿No? Lo que decíamos antes Que se adquiere Desde edades mentales Muy tempranas Y que es más fácil De aprender Que la lengua De signos Que no nos agobiemos Porque lo que tenemos Que aprender Es vocabulario Entonces bueno Cuando empezar A usar el bimodal En realidad No se puede dejar Que una persona No tenga un medio De comunicación Entonces cuanto antes Cuanto más temprano Mejor No hay ningún diagnóstico Para decir ¿Le viene bien Comunicación bimodal o no? No hay un diagnóstico Sino cuando hay problemas De comunicación Incluso sin discapacidad intelectual También se puede usar El bimodal En niños con trastornos De lenguaje Lo que decíamos antes Es muy raro Que usar un sistema De comunicación Sea negativo Entonces puede siempre Tener efectos positivos Y también Lo que sí vamos a ver Es que a veces Necesitamos simplificar Modificar los signos Porque sean un poquito Complejos Para la persona Que vamos a Con los que lo vamos a usar Si quiero comenzar A usar el bimodal Lo primero que tendría Que hacer es Elegir los signos Que vamos a comenzar A usar Entonces priorizar El vocabulario Pues según los intereses Para analizar Lo que os preguntaba En el resumen comunicativo Sobre qué se comunica Pues te quiere hablar De lo que hizo El otro día De personas Te quiere hablar De animales De alimentos Bueno pues tienes que Ponerte en su lugar Y ver Qué vocabulario Necesitaría Entonces Además de los signos De interés Pues es bueno Tener los nombres De las personas Que las personas cercanas Tengan un signo asociado Los lugares Saludos O sea como que Hay un vocabulario Que se recomienda Pero hay que ajustarlo Bastante Porque en realidad Todos tenemos Como nuestro vocabulario Así más básico ¿No? Y entonces El primer paso Es que los interlocutores Aprendamos signos Yo aquí Os he puesto Algunas páginas Pero que Son de lengua De signos española ¿No? Entonces Por ejemplo Split Design Lo tienen también Como aplicación Lo que pasa Que es verdad Que cuando vas A buscar signos Algunos son complejos Porque es de la lengua De signos Española No es No están simplificados No van dirigidos A personas Con discapacidad Intelectual Entonces Los demás Que os he puesto Pues una Distintos diccionarios Que hay Sí que son Bimodal En el sentido De que ya Se han simplificado Un poco Los signos Para facilitar El aprendizaje Y la aplicación Que es la imagen Que veis ahí A la derecha Es una aplicación Que se llama Signary Que Los autores Son Del Colegio Educación Especial De María Corredentor Aquí en Madrid Entonces Tienen ya Los signos Simplificados ¿No? Entonces Al ser la aplicación Del móvil Te facilita bastante La búsqueda La rapidez Y al final Es que El quid de la cuestión Es que las personas Que estamos alrededor Que somos los interlocutores Sepamos los signos Entonces Cuando tenemos dudas Buscamos Y nos aprendemos ¿No? Los signos necesarios Vale Vamos a ver Un ejemplo De uso Un segundito Que lo preparo Que está en Youtube Vale Comparto de nuevo Pantalla Es un bebé Con Con necesidades Bastante Amplias Generalizadas More You want more I do want more Ok, ok You're taking a time Get your feet down Ready Wiggle 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 Ok Que ha dejado un segundo Wiggle 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 Ay, perdona, espera No os veo yo, un momento Vale ¿Se ha podido ver algo? Muy poquito Bueno, lo tenéis Tenéis el enlace Y os recomiendo que lo veáis Porque va hoy un poquito lento No sé si es por la posible tormenta Pero va un poquito mal la conexión Era un bebé Con grandes necesidades físicas, motoras Y había aprendido a levantar así las manitas Para pedir más de un juego físico que le hacía ¿Vale? Era un ejemplo para que vieseis Que desde edades muy tempranas Con grandes necesidades La persona puede aprender un signo Para expresar algo Que en este caso era más El signo de más Es un signo adaptado Porque era el movimiento que este niño podía ¿Vale? Entonces, bueno, os recomiendo que lo veáis Porque la verdad es que impresiona Ver cómo es posible la comunicación Y que a lo mejor Cuando ves la primera imagen De este bebé Dices ¿Cómo se va a poder comunicar? Y ya nuestra cabeza Nos está poniendo barreras No hay límites Y sin embargo es como No nos las pongamos Intentemos Lo que no tendría sentido es Con esas características A lo mejor intentar poner un tablero De 7 por 11 Y decir Venga, utilízalo desde ese primer momento Eso no está ajustado tampoco a sus necesidades Pero aprender ese signo Pues fue una palanca de cambio muy importante ¿Vale? Vale, seguimos Luego Por saber también que existe Existe el método de Benson Sheffer Que implica Es un método Que implica La utilización de la comunicación bimodal Usar signos y lenguaje oral Y sobre todo Va dirigido A personas Con poca espontaneidad Con poca intención comunicativa En el que vamos a En el que el aprendizaje por imitación No le es fácil Por mucho que nosotros digamos Ay, que deja la galleta Nos vamos a la calle Que es hora de dormir Y hagamos muchos signos nosotros La persona no los aprende Porque Como os decía O le cuesta aprender por imitación O tiene poca intención Normalmente Esa población suele ser Personas con Con trastorno del espectro del autismo Aunque no únicamente Entonces En esa población Si solamente usamos los signos Signando los interlocutores Vamos a fracasar seguramente Entonces El método de Benson Sheffer Va dirigido a esa población Y se basa En el uso del moldeamiento De mover la mano Y enseñar a hacer los signos A las personas que tienen esas necesidades Partiendo de la petición Como primera palanca de arranque De la comunicación No es que solo enseñe a pedir Sino que Se basa también Del desarrollo comunicativo y social Que se da en el desarrollo típico Y entonces Enseña a pedir De forma espontánea a los niños Gracias O a los adultos Gracias al moldeamiento Como decía Javier Tamariz Que fue uno de los que Impulsó este sistema En España Porque trajo Invitó a Benson Sheffer Al autor de este sistema Aquí El primer momento de enseñanza Que se produce Él describía como este momento Como mágico En el sentido de que Conseguía que una línea Se convirtiese en un triángulo ¿Por qué se dice eso? Pues porque Arriba tienes la línea La persona quiere algo Y lo coge Por ejemplo Quiero la pelota Y la cojo Entonces ahí hay una línea Ahí no hay comunicación Sin embargo Si conseguimos Que la persona Aprende a hacer un signo Y se lo Hace el signo Que se lo Que lo dirige A una persona de apoyo A un interlocutor Y esa persona Le entrega Lo que ha pedido Ahí ya hay comunicación Hemos conseguido Que con ese gesto Con ese signo La persona Aprenda a comunicarse Entonces Es una palanca De cambio fundamental En muchas personas Que no consiguen Esa triangulación En ningún momento De repente Ese signo Es el que Les abre A tener más intención A darse cuenta De que pueden Tener control del entorno Que se pueden dirigir A los demás Que pueden pedir Cosas deseadas Y es un cambio Muy significativo Mi experiencia Es que En personas Pues eso Con trastorno Del espectro Del autismo Con muy poca intención Sin lenguaje Pues este sistema Da grandes resultados Porque es el que Inicia Como ese triángulo De la comunicación Vale A ver Un segundo Voy a pausar Un momento Vale Continuamos Para seguir viendo El panorama De sistemas Posibles Que tenemos Vale Y ya pasamos A los sistemas En los que hace falta Un soporte físico Vale Y el primero Que vamos a ver Es el método PEX Que son las siglas Que implica Que al final Lo que explica Es que es un sistema De intercambio De imágenes Como objetivo Es igual Que el de Benson Sheffer Es fomentar La capacidad espontánea Por lo tanto Va dirigido A personas Con muy poca espontaneidad Con muy poca Intención comunicativa Y lo que les enseña Es a entregar Imágenes Como forma De comunicación Al inicio Vale Entonces Comparte un poco Las bases Con Benson Sheffer De fomentar espontaneidad De usar el moldeamiento Que ayudas a la persona Ya que partimos De personas Con dificultades Para aprender Por observación Por invitación Pues Haciendo Moviendo la mano De la persona Les ayudamos A entregar Las tarjetas De sus intereses Se parte De la función De petición Esto no quiere decir Que solo enseñe A pedir Sino que partimos De ahí Y la verdad Es que Al final Debemos analizar En todos los sistemas Los intereses Elegir las cosas Que le gustan A la persona Y gracias a eso Es cuando generamos Espontaneidad E iniciativa Porque como Conozco lo que quieres Y lo tienes ahí Para poder pedirlo Pues Lo que tienes que Ya que sé Lo que quieres Te enseño A cómo pedirlo ¿No? En este En este sistema Si que hace falta Representar con imágenes Todos sus intereses Inicialmente Y tener un cuaderno ¿Vale? Está todo Pautado Con seis fases De enseñanza De aprendizaje Y tal Que hoy no nos vamos A meter A esa forma De implantarlo Pero que sepamos Que está todo Muy pautado ¿No? Este es el cuaderno Que necesitamos Un cuaderno En el que La parte De la portada Tiene algunos velcros Para cuando la persona Utiliza poquitos Imágenes Pero luego Como cuaderno Vamos a tener Hojas De distintos colores Para clasificar Los distintos Pictogramas Porque la persona Cuando va aumentando Pues puede pedir Bebidas Lugares Personas Música Entonces para agilizar La búsqueda Tenemos este cuaderno Vale Entonces Un buen uso Del método Pex Implica Que el cuaderno Este disponible Constantemente Que el entorno Potencie Esa comunicación Para que se produzcan Peticiones espontáneas Que se entreen Y se generalicen En situaciones naturales No solamente En Como con un profesional Sino que Se implante En todos los entornos Y con todas las personas Y que se den Las ayudas Adecuadas ¿Se puede combinar Con signos? Sí Pero hay que ver bien Si yo te he hecho Por ejemplo Antes hablábamos Si te he hecho El signo de tele Pues a lo mejor La tarjeta de tele En mi cuaderno Pex No tiene sentido Si yo ya uso Un signo A lo mejor Tiene sentido El que en el pex Aparezca Que quiero ver En la tele Pero esto ya Lo hago con signos Entonces bueno Ahí tenemos que medir Muy bien Para no frenar La comunicación Y que la persona No sienta Que me están pidiendo Que cada vez Me comunique Con un sistema Diferente Y lo último Serían Los comunicadores Dinámicos ¿Vale? ¿Qué son los Comunicadores dinámicos? Pues al final Son dispositivos Que pueden ser Tablet Ordenadores Hasta móvil Lo que pasa Que en el móvil Sería muy pequeñito Pero necesitamos Un dispositivo Y una aplicación Un software De comunicación Aumentativa ¿Vale? Necesitamos ambas cosas Para favorecer Una comunicación Lo más eficaz Esto cuando es Un comunicador dinámico Con alta tecnología Por así decir Donde hay salida de voz Y donde tenemos Grandes posibilidades Pero como hablábamos Antes Puede haberlo también Sin tecnología Es decir Una cartulina Un cuaderno Esto también puede ser Un comunicador Muy útil Y necesario Compatibilizar Las dos cosas ¿Vale? Son sistemas Que han sido Elaborados A partir de Dar apoyo A personas Con pluridiscapacidad Con parálisis cerebral Pero lo que se ha ido Comprobando Es que no tiene que ser Únicamente Para ese tipo De personas Que pueden ser Para personas Que no desarrollan Lenguaje oral Incluso personas Con TEA Mi experiencia Está siendo positiva Cuando ya la persona Tiene más intención Y cuando está usando Por ejemplo Un cuaderno De pex Entregando tarjetas En vez de ir Ampliando en el cuaderno Y que el cuaderno Cada vez sea más grande Y que cueste más La búsqueda Y que ralentice Mucho más El comunicador Ahí me abre Muchísimas más posibilidades Entonces Creo que es compatible Creo que es positivo Porque El método pex Muchas veces Permite En poco tiempo Dotar de una herramienta A la persona Cuando a veces Estos comunicadores Son más lentos Y es más A medio o largo plazo La implantación Y la vida De las personas Corre Las personas Necesitan comunicarse Ya Entonces Si tenemos Sistemas Más Sencillos Que permiten Cubrir esas necesidades Y luego ya Irlas desarrollando Pues Fenomenal Una gran ventaja Es que Si ahí tenemos Personas Que han accedido A la lectoescritura Pues es que Con un comunicador De estos Puedo escribir Los mensajes Y Tener Infinitas posibilidades Para comunicar Lo que tenemos Que tener claro Es que si queremos Usar algún Un comunicador De este tipo Es necesario Como una Inmersión Es decir Si yo quiero Aprender inglés Lo mejor Es que me vaya A un país Donde se hable El inglés Pues si quiero Aprender signos Que toda la gente A mi alrededor Abre con signos Y si van Van a usar Un comunicador Pues que todas Las personas Lo utilicen Eso es como Bastante básico En todos los sistemas Aquí os pongo Imágenes En los que veis Algunos programas Que hay De pago Arriba a la izquierda Está el Proloquo To Go Abajo El T de Snap Y arriba a la derecha El Grid 3 Estos son Para que veáis Que todos usan Pictogramas Que casi todos Tienen una clave De color Y que se pueden Personalizar Que luego Eso es una de las cosas Que veremos El próximo día Personalizar bastante Porque no tiene sentido Coger estos comunicadores Y que todos Valgan para todos Entonces bueno Pues Las personas Que más se benefician Del uso De los comunicadores Son aquellas Que aprenden Por modelado O sea Que yo te doy El modelo Y tú observando Me imitas Y vas aprendiendo Esta es la base De lenguaje natural Asistido Que es como son Es la estrategia La metodología En el que consiste En que Yo como interlocutor Al mismo tiempo Que hablo Antes hablábamos Del bimodal Que es hablar Y signar Pues aquí hablamos De hablar Y marcar Las imágenes Más relevantes De la frase Es como un bimodal Pero en vez De modo signado Modo Pictografiado Por así decir ¿Vale? Entonces implica Es bastante Exigente Para los interlocutores Porque tenemos Que aprender Nosotros A usar esa tablet A ir introduciéndola En nuestro día a día Y que en todas Nuestras interacciones Con la persona Tengamos la tablet Y vayamos usándola Hablando Y al mismo tiempo Marcando las imágenes Más relevantes ¿Vale? Entonces requiere Un aprendizaje Intenso también Por nuestra parte Utilicen el andamiaje Como técnica En el que vas Partiendo de lo más sencillo Y vas subiendo Pero bueno Eso el próximo día Lo iremos Lo iremos viendo ¿Vale? Y algo que es importante Es que La tablet Que se usa Para Como comunicador Tiene restringido El uso A otras funciones Para que la persona No diga Bueno Me salgo del comunicador Pero entro en Youtube No En la tablet Que es comunicador Se queda siempre abierta En comunicador Para que si yo veo Algo en Youtube En otra tablet Te pueda decir Me gusta O quiero más O quítame esto Entonces Tengo que tener siempre Mi comunicador Y entonces Es una tablet Que se bloquea El uso De otras funciones Os pondré El enlace A este vídeo Que resume Lo que es El lenguaje natural asistido Que no nos da tiempo Ahora a verlo Pero vamos Que es como Para de forma visual Entender Referimos El lenguaje natural asistido A ver Que me deje pasar A la siguiente Vale Entonces bueno Pues que los comunicadores Tengamos en cuenta El acceso Cómo la persona Va a acceder Al dispositivo Si puede acceder De forma directa Pulsando O va a tener Que tener Control de mirada Qué dispositivo Se va a usar Tenemos un portátil Tenemos una tablet Qué tipo de tablet Porque Según el software Que utilicemos Hay software Que solo funcionan Con un iPad Entonces bueno Son decisiones Que no podemos decir Ya he comprado Esto Ya voy a instalar No Hay que pensarlo Todo muy bien Porque los programas De pago Pues bueno Son programas Muy buenos Pero tienen Tienen un sistema operativo Que funciona Con unos O con otros Yo os he puesto Una hoja resumen De aplicaciones Que son gratuitas Aquí a la izquierda La última Que aparece Que el AsteriGrid Es la última Aplicación Que es la de Arasaac Que lo bueno De esta aplicación Es que está En evolución Y algo que no hace Todavía es Conjugar Y crear Ajustes De plurales Entonces Están Trabajando Para conseguir Que conjuguen Y es una aplicación Que se Que están intentando Que se Asemeje Bastante A los software De pago Que como veis Como veis Hay como Cuatro Más utilizados Y os he puesto Cada programa Si funciona Con Windows Con iPad O con Android Y el precio Aproximado Que eso bueno Lo he actualizado Hoy Porque todos Habían subido Un poco Pero que eso varía Claro Y luego hay meses El Proloquo Por ejemplo En octubre Y en Y en abril Hacen descuentos Del 50% Por ejemplo Entonces bueno Pues eso hay que Tenerlo en cuenta Pero bueno Que conozcamos Antes habéis Hablado De las series Del Let Me Talk Del Yo Comunico También O sea que Todos los que Habéis comentado Están aquí En este resumen ¿Vale? Que el El próximo día Iremos profundizando En vale Si elijo Este sistema Entonces lo primero Que hay que hacer Para ver la implementación Y la tarea Que tenemos Estas 15 días Es Según la evaluación Que has hecho Selecciona el sistema Que vas a implantar Y justifícame Tu respuesta Porque has elegido Este sistema ¿Vale? Entonces esta Esta tarea Implica Que os juntéis Que penséis Juntos Y que argumentéis Pero es una tarea Un poquito más breve Que las Que las anteriores Dudas Comentarios He querido Que os llevaseis Como un panorama De todos los sistemas Entonces he ido ahí Un poco rápido Hoy No os he dejado Mucha participación Pero el próximo día Veremos ya Cosas más concretas De ideas Para ir implantando Cada uno De los sistemas ¿Algún comentario? ¿Alguna duda Que tengáis Antes de Cerrar la sesión? ¿Bien? Vale, pues De aquí a 48 horas Se subirá La grabación Las diapositivas Y la tarea Y para cualquier cosa Pues me vais También escribiendo Que tengáis Buena semana Buenos 15 días Que nos veremos Dentro de dos semanas ¿Vale? Adiós Gracias Gracias Hasta luego Adiós